Pero vamos también a contarles amigos que el consejero presidencial Máximo San Román llegó esta mañana a la casa del mandatario Kuczynski. Vamos a escuchar qué dijo sobre la bancada de Fuerza Popular. Lo que pasa es que Fuerza Popular siempre ha comprado. Ha comprado conciencias, ha comprado votos, ha pagado por adelantado, les ha pagado a los directores y dueños de los medios de comunicación. Entonces cada ladrón piensa que todos son de su condición. No se va a concretar, ni piense. Sería un salto al vacío en nuestro país. Yo que he defendido con mi vida, exponiendo mi vida, defender los principios democráticos, no puedo aceptar ni siquiera la irresponsabilidad que sería el Congreso de apoyar la vacancia. Es imposible. Yo creo que empezando en Fuerza Popular hay muchos que van a votar o se van a abstener para evitar la vacancia. Lo único que estoy seguro es que no van a alcanzar los 87, llegarán a 70, 71. Que ya dejen el odio, el resentimiento. ¿Quién no tiene fallas? La falla única que tiene Pedro Pablo y que ha reconocido y que ha pedido disculpas es confiar en la persona con la que ha trabajado. Y Sepúlveda le ha ratificado que esa confianza no la ha defraudado. En ningún momento ha hecho trabajos para el Estado ni con el Estado. Su trabajo es netamente profesional. Sin embargo, esté... Gracias.